¡Dilma! ¡Ya he llegado! ¡No, Dino, no! ¡No, no, no, Dino! ¡No seas malo! ¡Perro malo! ¡Dino, mal aliento! ¡No, no, no! Pedro, ¿tienes siempre que poner a Dino tan nervioso cuando llegas a casa? No es culpa mía. Quizás se calmaría si le escapara, mozo. ¡Dino, Dino! ¡El gran papisaurio ha llegado! ¡Guau! ¿Qué tal te ha ido hoy, cariño? Creo que mi brontogrúa está preñada. Ya te lo dije. Solo porque olvidé encerrarla un sábado por la noche. ¿Estás cómodo, Pedro? Lo estaré. Solo necesito un trago y una buena rascada. ¿Qué me darás primero? Oh, no sabes lo feliz que me hace verte descansar después de un día de trabajo en la cantera. Siempre te he dicho que me he casado con lo mejor de la camada. Pedro, el triturador de basura me ha dado mucho la lata, así que he decidido que ha llegado la hora de comprar otro nuevo. Pero cuando he ido a sacar dinero de nuestra cuenta de ahorro... ¿Sabes qué? ¿Un triturador nuevo? ¿Un triturador nuevo? ¿Por qué tenemos que tirar el dinero a la basura? Este está perfectamente. Vamos a ver. ¡Di! ¡Ah! ¿Tienes alguna idea de por qué no hay dinero en nuestra cuenta de ahorros? ¡Ah! Aquí está el fallo. Aquí lo tienes. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ah! Gracias por ver el video.